New Versions Adrián Foley Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio a ella le engañaba Como si nada ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio a ella le engañaba Como si nada Salió a olvidar las penas y el sufrimiento Ella hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, quemaba carretera Le mete al baile con la música buena Dale champaña y se pone la candela a esas mineras Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le mete al baile con la música buena Dame de champaña y se prende en candela a esas mineras Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio a ella le engañaba Como si nada Esa madre se perdió esa mamita tan dura Yo no veo adentro, voy ni lo desnuda Tiene dos amigas que pasan de película Que a donde quiera que llegue a la celada Más luz y ridícula Un hermoso cuerpo Tiene lo seguro que como le ha ido Él le falló y ella se reveló Hoy sus amigas de rumba salió, se le vio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le mete al baile con la música buena Dame de champaña y se prende en candela a esas mineras Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le mete al baile con la música buena Dame de champaña y se prende en candela a esas mineras Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio a ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio a ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Salió de rumba, nada le importó Carly La incomparable, mami Ella se preparó, preparó, preparó Carly La incomparable 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 Gracias.